Mi gente, oficialmente antes de que se acabe el 3D estamos a la ley de 10 minutos, hay un cambio de última hora y esto está pasando en vivo por eso es que quería hacer esto en vivo al momento de grabar este video se está reportando que los Orioles de Baltimore están consiguiendo al jardinero Eloy Jiménez Eloy Jiménez a los Baltimore Orioles wow, esto es una gran movida para Baltimore, si se concreta eso es lo que se está reportando con las medias blancas Eloy Jiménez a Baltimore, esto es bien increíble Baltimore sabemos que es un equipo muy completo, hay que ver qué piezas dieron porque Eloy Jiménez tiene bastantes años de control esto es una buena firma esto es una buena, buena, buena firma es un buen cambio para Baltimore Baltimore se refuerza Eloy Jiménez, el único problema de Eloy Jiménez es que ha tenido muchos problemas de lesiones no se ha podido mantener saludable pero cuando está saludable esto es un jardinero que te va a batir el 270 que te va a dar más de 20 cuadrangulares te va a impulsar más de 75 carreras Eloy Jiménez para los Orioles esto está pasando en el momento estoy buscando, tratando de conseguir más 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 información y aquí se está reportando obviamente va a jugar como bateador designado así que vamos a ver el plan es utilizarlo como bateador designado es un poco sorprendente porque ellos ya tienen a Moncastle y O'Hearn sabemos que O'Leary y Rushman también cuando no está de receptor puede fungir como bateador designado sin embargo yo tengo que decirme que cuando tú estás en una batalla por una división como los Orioles que lo están haciendo con los Yankees de Nueva York tú tienes que ir por el mejor talento disponible y si Eloy Jiménez te puede ayudar en tu alineación tú tienes que tomarlo hay que ver que ellos dieron a cambio si dieron algún jugador de su división algún jugador de su finca pero me gusta esta firma yo creo que esa alineación va a estar bien profunda ahora claro que van a haber problemas quién va a jugar quién no va a jugar y defensivamente Eloy Jiménez no es que sea el mejor jardinero izquierdo que ellos lo puedan poner específicamente en ese jardín izquierdo de Vóltimo que sabemos que es más grande ahora tiene que cubrir mucho terreno hay problemas defensivos hay dudas defensivas pero pero como quiera continúo y me reafirmo aunque estoy reaccionando al momento Vóltimo hizo una buena movida a última hora hay que ver que ellos recibieron pero si esto es real y esto se oficializa Eloy Jiménez llega a Vóltimo los va a ayudar mucho me gusta lo que está haciendo Vóltimo están primero en su división ellos desde la segunda mitad están teniendo problemas con todo eso que los Yankees han sido uno de los peores equipos en los últimos meses en el último mes específicamente los Orioles no se han podido despegar de esa primera división y le han dado la oportunidad a los Yankees de mantenerse cerca y cuando entramos a los últimos dos meses de la temporada todavía estamos buscando diferentes opciones para que los Yankees dominen pero me gusta esta firma me gusta este cambio para los Orioles no me lo esperaba yo creo que está sorprendiendo a muchos estoy leyendo los reportajes del momento estoy sorprendiendo a muchos reporteros dónde va a jugar qué es lo que está pasando no se sabía que estaba en el mercado se había hablado más de Luis Robert de lo que es Eloy Jiménez pero si Eloy Jiménez llega a esta alineación yo creo que le puede dar un spark plug diferente a lo que es el equipo de los Orioles que se ponen en mi opinión muy muy interesante mi gente se ponen bien bien interesantes así que